Música Hay un montón de cosas en común que nos gusta compartir y que hace al aprendizaje El dar y recibir para nosotros es constante No importa lo que hagas por el otro O sea, importa hacerlo y lo que vos das Música Chacomus tiene la particularidad de que es una ciudad que alberga mucha cantidad de artistas en una ciudad de 50.000 habitantes llama mucho la atención que haya tantos Rotundo decanta de un proyecto musical en el cual era parte, Los Rotundos Para mí lo que encierra ese nombre es una cierta contundencia a la hora de expresar Como que tiene cierto power el nombre Forma parte mucho de mi personalidad también Ser así como marcado para hacer las cosas Música Con los chicos de Ciclope me pasa algo particular Desde el momento que los conocí me transmitieron como muchas cosas muy positivas a mi persona básicamente Creo que una oreja, un abrazo, un consejo todo ese tipo de cosas hacen que uno los elija para más de una cosa no solamente pintar El nombre lo pensamos muchísimo Hicimos una lista, pusimos varias ideas varios nombres y creo que Ciclope que fue como le pusimos al colectivo resonó un poco mejor entre todas las opciones que tenía y después como que lo fuimos cargando el contenido En la mitología griega había como dos generaciones de Ciclopes y la primera generación habían sido artistas, artesanos, escultores Para mí Ciclope son dos que se fusionan en una mirada Nos gusta ese concepto un poco más Porque es verdad, somos dos pero tenemos un solo ojo como el Ciclope El tren dejó de pasar por la ciudad y entonces todo ese trazado quedó sin uso Entonces con los artistas empezamos a decir bueno, qué es lo que pasa con esta parte de Chascomús que nadie está usando y tan lindo es como las vías Entonces, bueno, en principio vimos el galpón al toque nos enamoró la pared y en definitiva también era seguir con un proyecto que venimos compartiendo con otros artistas de Chascomús es seguir tomando una postura en lo que es las vías del tren Por lo general cuando trabajamos con Andy lo que hacemos es él nos dice bueno, yo tengo que elaborar a partir de esto y nosotros opinamos le damos nuestras sugerencias pero en realidad como que charlamos la idea entre todos la obra nuestra trabaja mucho a partir de la naturaleza con mucho color en principio fuimos bastante planos, gráficos, se puede decir hoy en día estamos como avanzando un poquito más en querer meter un poco de volumen pero es algo bastante gráfico con mucho color que siempre la naturaleza está como eje Somos del boceto pero no tanto si bien muchas veces lo hacemos porque por ahí es más preciso es distinto verlo sobre la pared montado y todo es distinto cuando vamos hablando porque ahí surgen otras ideas y mismo cuando vamos al muro las cosas van cambiando siempre charlamos tanto tanto, tanto, tanto o sea que a veces el boceto pasa a un tercer plano te diría entonces es solamente plantar la estructura del boceto y arrancando un muro a veces es ellos primero o yo primero entonces en este caso se dio que hice una cuadrícula planté la imagen y de toque se arrancó con el fondo en donde se pisó la figura también entonces hay colores de la paleta principal que se habían modificado la estructura se había modificado cuando tuvimos contacto con la pared y algunas partes cedían se modificaron ciertas cosas entonces nos sienta bien esto de que el resultado sea una sorpresa para nosotros pero tirame ¿qué querés? ¿el color de fondo? ¿me di un verde? sí, un verde sí, un verde oscuretti ¿puro? sí queríamos simplificar un poco con respecto a los colores venimos trabajando diferentes paletas a veces son muy coloridas entonces como en esta evolución que venimos laburando la propuesta era simplificar tanto en el contenido como también en la paleta decidimos ir trabajando cuidadosamente una paleta fría y tratar de acentuar con algún que otro detalle hay un montón en cuanto a la composición que lo hace la forma misma entonces como ya tiene un peso la forma y adherirle muchas veces una paleta muy amplia hace que todo se vuelva como demasiado contundente Chascomús tiene magia el ecosistema que maneja la atmósfera que se maneja acá es realmente mágico porque uno tiene los mismos problemas que cualquiera o se hace problema por lo que tiene lo mismo cualquiera tiene la misma vida que cualquier otro pero en un momento del día vos decís yo me voy para la laguna o a mi rinconcito y realmente parece como si estuvieses en el paraíso entonces es un paraíso cercano para muchos hemos creado en estos años que estuvimos pintando con los chicos acá una asociación que se llama AUCH que es Artistas Unidos Chascomús y en la cual tratamos de sacar adelante como proyectos de gran tamaño entonces caemos en barrios en dos días y de pronto tuneamos todo el barrio hacemos 14, 15 murales hay 12 proyectos musicales clown, fotografía, escultura nos enriqueció a todos de conocer personas amigos de conocer la obra de otro entonces empezamos a trabajar en Chascomús está muy bueno tenemos todos como una búsqueda bastante parecida en lo que es lo local en apostar a la cultura local Chascomús nos está dando mucha apertura en eso como que hay muchas paredes hay mucho para hacer entonces nos sentimos muy cómodos planteamos las flores por delante de su figura pero lo que vimos es que por ahí queda demasiado espacio libre dentro de la pared entonces lo que vamos a hacer es laburar también con unas flores pero por ahí con un tono casi parecido al del fondo que van a jugar como detrás de la figura de él y con otro tono pero siempre manejando los colores fríos digamos siempre que trabajo una imagen fotográfica no voy al hiperrealismo sino más bien a que sea la estructura en la que me baso y después tratar de deformar todo eso para darle como una adaptación digamos a lo mejor la planto con la estructura pero en un momento al 70% del laburo abandono el boceto y empiezo a meter mano entonces ahí logra una transformación que la mayoría de los casos no me la esperaban no me la esperaban no me la esperaban Hoy lo vi hace poquito que empezaron. Sí, ayer. Por eso, yo pasé de la mañana, lo vi y viste. ¿Y qué van a seguir con los murales y todo adelante? Sí. En realidad acá seguramente incorpore otra gente su arte. Sí, lo vi, sí, muy lindo. Ajá. Hasta luego. Hasta luego. Suerte, chico. Gracias. Pintar en la calle para mí es de las cosas más lindas que me dio el arte en sí. El contacto que tenés con la gente, la gente que pasa por el lugar y te dice algo, ya estás cambiándole, por más de que le guste o no le guste a la persona, pero le estás cambiando algo. A Rotundo sí, a Rotundo lo sigo porque es quien empezó a hacer todos los murales en Chascomuso. Es más que satisfactorio. Yo me voy llenísimo cada vez que intervengo en la calle y sigues con amigos y compartís y de pronto viene gente y te saluda y está un rato y viene otro amigo que está en el tema y te dice, che, mirá, la nariz ahí la veo como muy marcadita, fijate, y que de pronto hace que lo que hiciste sea un poquito de todos. Tenía flores la cara, entonces no queríamos que quede tan cargado con tanta flor, tanta hoja, tanta rama. Y dijimos, bueno, cambiémosle las flores por algo. Generalmente la mirada es algo que muchas veces se utiliza para juzgar, ¿no? Entonces los otros sentidos son igual de importantes y muchas veces el arte se aprecia mucho mejor sin algunos, ¿no? Nos sabíamos bien cómo era esa máscara. Bocetamos un par de ideas, vimos un par de cosas, buscamos en internet. ¿Y esa idea de la cinta que vos habías visto? Me gusta, me gusta, me gusta la cinta. Jugu, vos cómo ves que haya una cinta arriba, con un movimiento… Como medio que está flotando, como si fuese algo que justo… Una cinta o algo así que tenga un movimiento exilante o volátil, ¿no? Y que justo tape esa zona, o un embrollo, podés hacer como… bueno, ya es otro tema, otra construcción, pero como un rollo de hilo, ponés también, tenés un quilombo en la mente. No, como que yo haría algo simple, ¿no? Claro. No le pondría tanta poesía. Andy lo terminó resolviendo que, bueno, era esta impresión de un papel, pero por ahí no remite tanto a una máscara, sino es como que está leyendo algo, se le voló algo. Un poco desapareció la idea de la máscara, pero se resolvió en la misma pared. Eso nos pasa mucho trabajando juntos. Está buena la escala que tiene el muro y eso siempre por ahí a veces es una complicación. Fue una argollita que le pusimos atrás de la cara, que era demasiado alto, era el tercer cuerpo de andamio y los andamios estaban medio que se movían. y yo directamente les dije, chicos, háganlo ustedes, y yo me fui y no quería ni mirar porque me pone un poco nervioso. Pilar, ya está, ¿no ves tú? Podría ser un poquito más, pero bueno. Para mí los prismas son muy importantes porque generan como el concepto de diferentes puntos de vista. Me parece como que es algo que está en la obra y es mi forma de decirle al otro, acepto tu punto de vista, está permitido en esto, destrozalo, amalo, lo que vos quieras es tuyo a partir de ahora, porque yo ya firmé y no me perteneces de nuestra ciudad. Nosotros, por lo general, laburamos solos y cuando laburás con otro es distinto. Siempre el otro tiene un montón que darte. Nosotros venimos caminando juntos hace un tiempo ya, venimos soñando las mismas cosas. Fue genuino, nos conocemos, venimos laburando. Tenemos estéticas totalmente distintas, pero me parece que juegan bien. No hubiese sido el mismo muro si lo hubiese trabajado solo que lo que resultó siendo con los chicos. Se ve en la pared, fuimos y nos divertimos, la pasamos bien. Para mí es ponerme a jugar, entonces me encanta hacerlo con amigos. Mándame al Facebook y me la acabo. Las estareces, ¿no? Eh, si las estareces. No pare, sigue, sigue, no pare. Ok Baby, no pares. Baby, no pares. No, no pare, es el final. Todo dicen lo mismo, el final. Don't stop. No pares. ¡Gracias!